hola a todos buenos días buenas tardes bueno supongo que se irán incorporando gente pero bueno ya veo ya veo las caras de nuestro de nuestro de nuestro team veo algunos profesores también y se va a incorporar más gente ahora bueno unas palabras antes de pasar a la palabra ari pero unas palabras de mucha alegría mucha satisfacción de con hoy con la conferencia de hoy de arety de alguna manera hemos tenido a todos los fundadores del jack vale han pasado por aquí y me hace especialmente ilusión porque de alguna manera también es la historia de este instituto no es decir de vicente yo mismo que he estado allá y lo que la segunda generación de fundadores tomás 10 arety marco pueblo o sea que en este sentido muy muy satisfecho creo que a través de lo que arety va a exponer hoy se va a contar también gran parte de la historia del jack gran parte de las investigaciones de las de las de los temas que hemos tocado y de la profundidad con que se ha hecho y especialmente con la profundidad que arety ha impulsado desde desde su laboratorio en particular pero también como directora académica del jack en casi todos los programas académicos que hemos desarrollado desde hace años así que especialmente satisfecho arety muchísimas gracias por hablar aquí en español eso también es otra novedad escuchamos siempre en inglés pero hoy vamos a escucharte en español que es una lengua que por cierto dominas perfectamente y por lo tanto agradecerte mucho la presencia aquí que nos puedas contar desde tu visión de esta mezcla entre tu trabajo personal y las cosas que has hecho en el jack un poco que nos cuentes toda esta gran historia que está detrás de esta investigación gracias me quiero sumar gracias willy me sumo a las buenas tardes buen día sabéis que estamos trabajando ambos lados del atlántico también dar la bienvenida por supuesto arety a todos los alumnos y también a todas las personas que nos ven desde facebook porque sabéis que redes es una plataforma en abierto que nos permite compartir conocimiento con muchas más personas y que cada vez va creciendo más y es una tarde especial contar contigo arety casi en el día de la mujer perdonadme que yo también meta mi cuña de lo importante que es contar también con la presencia femenina en estos ámbitos académicos tan especiales así que nada bienvenida le doy la palabra a laura me gustaría presentar nuestra invitada a arety marco puló es una arquitecta investigadora y tecnóloga urbana griega que trabaja en la intersección entre la arquitectura y las tecnologías digitales es la directora académica del ya donde también dirige el grupo de arquitectura avanzada es cofundadora de la galería de arte y tecnología estudio y coeditora de urban next su trabajo se ha presentado en exposiciones de todo el mundo y junto con liria calicoliti ha sido nombrada comisaria jefe de la bienal de arquitectura de talin 2022 muchas gracias por tu presencia arety y gracias a ti laura gracias a diana gracias willy por la introducción por la invitación y gracias a todos la verdad que muchos de vosotros ya os había visto al principio del curso entonces me hace mucha ilusión volver a veros y volver a compartir esta hora hora y media con con vosotros espero ya espero poder tener una interacción un diálogo con todos vosotros saludos a rodrigo también que le veo por ahí y voy a compartir mi pantalla y voy a empezar con mi presentación hoy queriendo un poco contribuir en el contenido que se está desarrollando en el máster de las ciudades pero también el contenido que otros conferenciantes han estado han estado aportando con la serie de conferencias de redes pues me gustaría hablar de una serie de estrategias y una serie de proyectos que pueden contribuir a transformar nuestras ciudades en desde ciudades rígidas contaminantes o consumidoras hacia ciudades vivas hacia ciudades que se comportan como organismos vivos y ya veremos qué significa esto a través de los varios proyectos antes de entrar en ellos me gustaría hacer una introducción un poco en el contexto donde estamos y porque es importante empezar a repensar las ciudades o empezar a repensar la materialidad de las ciudades incluso las formas que las habitamos y las formas que diseñamos construimos y manejamos el espacio construido no hay duda que estamos viviendo en la era de información como humanos como diseñadores cambiamos nuestras acciones necesidades entre lo físico y lo virtual entre los átomos y los bits cientos de veces al día usamos digamos toda la parte digital para entregar tareas de trabajo para navegar en el espacio urbano para comunicar con nuestros compañeros e incluso para tomar decisiones y es por por eso que por primera vez en la historia de la humanidad y del diseño también la infraestructura de nuestras necesidades adquiere una capa adicional que es esta capa digamos digital al mismo tiempo no hay que olvidar los desafíos relacionados con el crecimiento de las ciudades vivimos en un mundo de ciudades dos de cada tres personas vivirán en ciudades en 2025 con varias mega poblaciones que se van ya formando y creando en el mundo la respuesta digamos del diseño en esta en este crecimiento demográfico también es verdad que ha sido una respuesta bastante funcionalista no una una respuesta de de estandarización y de repetición la mayoría de nuestras ciudades y edificios se basan en cuadrículas cartesianas en la idea de la repetición en formas estándares asumiendo básicamente que somos personas estándares que realizamos acciones estándares y que exhibimos necesidades estándares no lo cual claramente no es verdad al mismo tiempo estos edificios estándares son responsables como todos sabemos de 40 por ciento del consumo energético en el mundo casi 40 por ciento de las emisiones del co2 y esto obviamente crea ciudades que son contaminantes y consumidoras también es verdad que la mayoría de este espacio construido y de los edificios que contaminan y consumen están hechos de hormigón quizás algunos ya sabéis que el hormigón es el material más consumido en la tierra después del agua es es una cosa que realmente a mí siempre me hace pensar mucho es la segunda sustancia más utilizada en la tierra y si bien sabemos que también es un material que tiene un impacto muy negativo en el ambiente en términos de emisiones de co2 pero también en recursos naturales extraídos necesarios para su proceso adicional a todo lo que hemos dicho quiero también hablar del sector de la construcción contextualizar aquí para entender que nuestro sector es uno de los mayores generadores de residuos en el mundo los residuos de hecho de construcción y de demolición representan aproximadamente el 30 por ciento de todos los residuos residuos que que generamos y todo esto está está operando bajo de un modelo es decir las ciudades como sociedad dependemos de un modelo de producción y consumo que es obsoleto porque extraemos recursos que no son abundantes los transportamos en lugares muy remotos producimos y luego movemos estos productos a donde los vamos a consumir y claramente no es solamente esto pero una vez consumidos producimos residuos y que esos residuos a su lado se vuelven a transportar fuera de donde han sido producidos y también muchos pueden argumentar que la mayoría de las ciudades contemporáneas están desconectadas también de la naturaleza y no sólo de la naturaleza pero también de las propias personas y esto se debe más que todo a que tratamos principalmente las ciudades especialmente las megaciudades como un artefacto como un artefacto que está desconectado de su entorno está lleno de materiales como hormigón acero a vidrio que es un modelo que aún rinde un alto tributo digamos a la infraestructura del automóvil y me gustaría preguntar que si en lugar de eso qué pasaría si tratamos nuestras ciudades como organismos vivos me gustaría argumentar que si combinamos diseño con ciencia podemos imaginar y podemos crear ciudades como organismos vivos como organismos vivos que respiran que filtran que se reparan que se autoadaptan igual que unos organismos biológicos como organismos digamos que también producen los recursos que necesitan de una forma autónoma y que conviven más que todo de forma simbiótica con con el ser humano pero también con con su entorno y a través de tres aspectos clave me gustaría presentar los proyectos son tres aspectos que son importantísimos para el concepto de las ciudades vivas a primero los avances de la ciencia de los materiales que nos permiten básicamente repensar la materialidad de la ciudad algunas veces cuando operamos en escala urbana no no tocamos tanto la materialidad pero es algo importante a la segunda temática tiene que ver con el aprendizaje de la naturaleza y los avances que vienen de la disciplina de la biología y de la biología sintética que nos permitan en realidad pensar ciudades que pueden estar en simbiosis con humanos pero no sólo no sólo con humanos y tercero a procesos de diseño participativo y tecnologías que nos pueden permitir aumentar esta participación con el objetivo claramente de involucrar a las personas en la creación de estos entornos vivos e inclusivos y bueno empezando con los materiales ya hemos visto el impacto digamos que tienen algunos de los materiales como el hormigón por otra parte también si empezamos a dar una una mirada al panorama contemporáneo buscando digamos la idea de ciudad o edificio inteligente que tiene mejor entimiento o que un entorno que sea adaptivo lo que vemos es que en realidad del panorama está dominado principalmente con con soluciones que requieren dispositivos electrónicos eléctricos sistemas de control de información a internet de las cosas sensores actuadores y creo que aunque esto puede contribuir de una forma muy importante también lo que es verdad es que más allá del uso de sistemas mecánicos o eléctricos a sensores o motores a menudo se pueden pensar y se pueden crear materiales que los mismos materiales en sí pueden ser agentes que consiguen monitoreo o reactividad sin necesidad en realidad de añadir ningún sistema mecánico eléctrico no son los materiales llamados inteligentes o avanzados o reactivos a la izquierda veis un material que hemos creado conjuntamente con algunos de los investigadores en los cuales trabajo y con nuestros estudiantes que es un material esponjoso que puede cambiar volumen y crear o digamos desde pequeños productos hasta grandes espacios según cambios de temperatura y que en realidad vemos que algunos de estos materiales pueden aplicarse en la arquitectura y en la ciudad y empezaré a enseñaros un par de ellos no os invito aquí a conocer que el famoso hidrógeno en realidad es poliacrilato de sodio y es un polímero súper absorbente de la familia de los hidrógenos los hidrógenos expansivos son materiales poliméricos que como veis aquí en este vídeo tienen propiedades hidrofílicas es decir pueden absorber agua y lo pueden retener está pueden retener esta agua en su red molecular tridimensional y al absorbir agua o humedad como se ve en realidad se expande su volumen y hemos pensado se puede aplicar este proyecto en espacio público en edificio en la arquitectura y hemos empezado a ver cómo podemos usar este material como lo podemos encapsular en distintos componentes y hemos trabajado en un proyecto que en realidad crea un piel suave un piel elástica que es capaz de regular su temperatura interior y ya veremos cómo la actuación diseñada en este proyecto consiste en absorber la humedad del espacio del entorno retener esta humedad y solamente liberarla cuando en realidad exista un efecto de sobrecalentamiento este es el mismo principio que podemos encontrar en el funcionamiento biológico llamado transpiración corporal el sudor básicamente como los cuerpos sudan para autoregular su temperatura nos preguntamos si los edificios en espacios públicos pueden sudar para autoregular su temperatura hemos encampusulado en este material hidrógeno en tejidos elásticos y es una piel final que consta de células cuya geometría en realidad se transforma del abierto acerado y cuando se absorbe la humedad durante la noche el volumen de la selva se expande y se cierra impidiendo la entrada del viento y la entrada de la humedad y al contrario durante el día pasa al contrario no cuando la temperatura es alta el agua se evapora en la selva enfría el interior mientras que esta evaporación fuerza digamos la apertura de la selva permitiendo la ventilación cruzada en el sistema en realidad se puede personalizar para contextos específicos de climas urbanos cálidos y secos y aquí veis una serie de simulaciones que hemos hecho solares pero también del viento para poder definir la posición la densidad y el tamaño de estas selvas la estructura que finalmente hemos decidido hacer es un espacio protegido en el espacio público para poder usar en climas que hace tanto calor que el espacio público no se usa entonces se trata de un sistema que es energéticamente eficiente en áreas con escasez de agua pero también es flexible y no hace adecuado para evitar estos espacios públicos que si no hay un sistema digamos de entrenamiento no se pueden habitar luego además de crear edificios que digamos sudan o regulan autoregula su temperatura también hay una serie de materiales como el dióxido de titanio o biocarbon que pueden ayudarnos a crear edificios que son capaces de absorber y secuestrar CO2 de la atmósfera en realidad hablamos de edificios que funcionan como una especie de árboles artificiales y que pueden absorber dióxido de carbono y en algunas cosas hasta liberar oxígeno el material que veis aquí en la pantalla es un material llamado ion exchange resin en inglés entiendo que en castellano debe ser una resina de intercambio de iones y es un sulfonato de poliestireno que se presenta en forma de microesferas como microcrístales se está usando en algunas disciplinas más que todo para filtrar porque su propiedad es poder filtrar más que todo agua pero sin embargo hay algunos expertos de materiales en este caso el Klaus Lacher que ha conseguido digamos hackear este material para poder crear un sistema de filtración del CO2 no el proceso de modificación que él ha hecho incluye básicamente sumergir el material en una solución de hidróxido de sodio y activa las partículas del material para que puedan absorber CO2 entonces otra vez hemos pensado podemos usar un material así para aplicarlo en la arquitectura y poder crear edificios que pueden absorber CO2 filtrar el aire y poder servir los ciudadanos y crear una atmósfera mucho más digamos sana y es verdad que digamos la parte emocionante cuando intentas digamos pasar de escala de una escala muy pequeña de material a la escala de arquitectura es que el hecho que el material en sí te pide o te está pidiendo digamos que quiere ser no y tú de alguna forma contribuye en esto diseñando necesitamos entender que esos materiales no son una pintura que simplemente la ponemos en un edificio no las los necesitamos diseñar aquí por ejemplo se puede ver que a través de unas simulaciones que hemos hecho digitales hemos entendido que para poder maximizar la cantidad del dióxido de carbono que estamos absorbiendo o que la superficie está absorbiendo tenemos que tener el máximo de la superficie y por eso veis que hay como una superficie tridimensional para poder aumentar los metros cuadrados de la superficie a la vez también es verdad que estas aberturas son necesarias para poder tener el aire moviéndose y así poder quitar porque si el aire no se mueve no se puede absorber el CO2 y por consecuencia no puede haber aplicación y otro parámetro con lo que hemos trabajado es el hecho de que la superficie que absorbe CO2 se satura por consecuencias la tenemos que limpiar la debemos lavar y para ello necesitamos usar una solución de carbonato de sodio que luego la podemos transformar en una sal que puede ir a la tierra entonces es un proceso que no contamina pero si es un proceso que en el diseño de un edificio necesita ser integrado y por consecuencia hemos creado una estructura que a través de su estructura también es como una infraestructura de tubería entre comillas que permite digamos a poder limpiar las superficies que absorben el el co2 en otros ejemplos podemos ver que una serie de elementos urbanos se pueden conectar con el entorno construido existente para funcionar como nuevas infraestructuras urbanas en el ejemplo que veis en la parte superior se trata de crear un actore de filtración de agua en patios urbanos y para la filtración estamos usando estamos usando un mecanismo que hemos desarrollado aquí en el IAC y hemos investigado en mi estudio de digital matter y son hechos de compuestos de quitina que es un material orgánico que se obtiene básicamente de la cáscara de crustáceos marinos y es un material biológico abundante en la naturaleza y se puede usar para filtrar el agua y en la parte inferior se ve un proyecto en el cual hemos aplicado básicamente el proceso de evaporación de agua salada lo que se usa en las plantas de salinación pero mediante el uso de hidrogel que es uno de los materiales que vimos al principio para poder filtrar esta sal y poder crear agua que es potable y las cápsulas estas que veis son en realidad nuevos espacios urbanos flotantes que proporcionan agua desalinizada a los habitantes de bueno en este caso del macoco es un barrio de lagos en nigeria y en este último proyecto una básicamente serie de análisis cartográficas del macoco basadas en big data que ha sido muy difícil de conseguir para este sitio del mundo pero nos ha ayudado a entender bueno de un lado a detectar la posición más adecuada para estos módulos de infraestructura y del otro lado también poder simular qué pasaría qué impacto tendrían los distintos barrios según la cantidad de agua que que se puede producir y según las necesidades que tiene cada barrio y continuando con la lista de los materiales el último material que os quiero presentar es el grafeno estoy segura que muchos habéis escuchado del grafeno cuando se trata de materiales inteligentes y materiales de próxima generación este material se encuentra en la parte superior de la lista es una capa atómica de átomos de carbono es altamente un material altamente conductor es delgado es flexible es transparente es resistente ha sido considerado la mayor revolución en la investigación de los metamateriales en los últimos 20 años y básicamente sus desarrolladores han sido premiados con el premio nobel de física en el 2010 y el grafeno y sus extraordinarias digamos propiedades presentan también conductividad es decir básicamente este material es un cable puede transmitir electricidad pero también puede transmitir datos tiene una conductividad térmica también muy alta es decir puede calentar espacios así como altas propiedades mecánicas es decir es el material más fuerte jamás probado y testeado y el grafeno también es un gran condensador por lo que hoy en día básicamente se usa para crear diferentes tipos de sensores el primer caso que hemos decidido trabajar con este material ha sido un proyecto de una membrana blanda de una skin un edificio que es capaz de sentir el viento y auto deformarse es decir auto deformarse para crear áreas protegidas para los usuarios así como para conservar la integridad estructural inicialmente la actuación como veis en el vídeo se ha hecho con un sistema pneumático pero intentando evitar tener sistemas que consumen energía en colaboración con el smart materials group del instituto italiano de de italian institute technology y el smart material groups hemos trabajado en aplicar en un proyecto así grafeno y no voy a entrar en muchas muchas bueno detalles técnicas pero aquí en este vídeo se veis básicamente que si la superficie de material se dobla se cambia la resistividad no la cantidad de electricidad que pasa y a través de esta propiedad básica de un cable pero no para un material que puede aplicarse en la arquitectura a través de esta propiedad lo que lo que sí que podemos empezar a crear son son digamos miles de edificios que pueden sentir la deformación y que pueden actuar y deformarse según esta información que ellos mismos monitorean y sensorizan y esto crea la posibilidad de crear digamos piles dinámicos sin necesidad de ningún cable de ningún enchufe de ninguna electricidad el mismo principio se ha usado para el próximo proyecto que hemos desarrollado otra vez conjuntamente con el IIT y que en realidad ahora lo que hemos intentado hacer es crear una superficie de suelo urbano y que el compuesto de grafeno aquí actúa como sensor pero también actúa como actuador no se trata de una loseta de un tile de grafeno que es capaz a través de estos cambios de presión de detectar flujos de peatones pero también flujos de vehículos en el tejido urbano sin ningún enchufe sin ningún cable no y puede detectarlo con alta precisión y también con alta privacidad porque ya no hace falta tener cámaras para poder tener datos de flujo urbano o de personas o de coches y este es un proyecto bueno según opinión bastante revolucionario en el sentido de que cuestiona las aplicaciones actuales de las ciudades inteligentes de las smart cities donde se utilizan miles de millones de sensores interconectados y se colecta se colectan datos y en realidad no hay una eficiencia clara o no hay regulaciones relacionados sobre la privacidad de los datos que estamos colectando y aquí la inteligencia voy a dejar este vídeo es un poco futurista a la inteligencia se integra en el propio material de la superficie urbana y puede desarrollar un comportamiento bastante autónomo el sistema puede detectar puede procesar datos de ocupación para poder entrenar algoritmos y hacer predicciones de flujos y según de estas predicciones puede actuar en el área urbana es decir puede iluminar ciertas zonas y ve que hay un flujo de gente denso puede señalar un cambio en la movilidad si hay mucho flujo de coches en uno de los lados puede en realidad también controlar hasta el microclima de las áreas en el aire libre en una estación del bus se puede calentar si si detecta digamos que hay personas personas y con todo esto se trata de una superficie urbana que es materialmente inteligente pero en realidad lo que hace es puede cambiar radicalmente la forma en la que estamos pensando estamos navegando estamos planificando nuestro entorno urbano y aunque sigue el vídeo parece futurista lo que es verdad es que la mayoría de estas tecnologías no con materiales inteligentes pero con el mismo digamos output ya se están aplicando se están usando para crear y crear las 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 infraestructuras necesarias para vehículos eléctricos o para para vehículos autónomos así que créenme no es nada ciencia ficción ni es tan futurista como uno puede creer quiero resaltar aquí que la inteligencia urbana en realidad no puede ser respaldada en su totalidad sólo por sensores y tal y actuadores como decían pues no sino además utilizando la nueva materialidad de la ciudad como un sensor o como un actuador en sí mismo y los datos urbanos que son adquiridos de esta forma podrían superponerse con otros dados como otros datos como vemos aquí que son programas cursos y y así se pueden abrir digamos grandes posibilidades tanto para los arquitectos pero también para los administradores de tomar decisiones más precisas más informadas cuando planificamos y diseñamos el espacio urbano y los ejemplos que vimos demuestran que si bien no hay duda que nuestras ciudades futuras consistirán en una capa extensa de sensores esto seguramente pasará ya está pasando pero también contarán y deben contar con una capa adicional de materiales dinámicos y suaves y en lugar de rígidos y duros y que son capaces de sentir como sensores a actuar como actuadores hay como motores y ser programados básicamente como un software no simplemente son átomos es decir es un espacio físico y esta nueva materialidad de nuestras ciudades puede ser activada por el medio ambiente cambios de temperatura de humedad pero también puede ser controlada por los usuarios según su zona de confort incluso a programarse a tomar decisiones ella misma y el espacio físico por lo tanto empieza a ser como una un entrelazado holístico entre contenido digital y contenido físico tal como vimos en el último ejemplo ejemplo y esto realmente cambia la forma de cómo planeamos el espacio construido y el espacio urbano el siguiente tema el segundo tema que quiero hablar y que es clave para las ciudades vivas es sin duda los avances en la biología en la biología sintética y las soluciones basadas en la naturaleza el término soluciones basadas en naturaleza es un término que se refiere a un conjunto de acciones o de políticas que en realidad aprovechan el poder de la naturaleza para abordar algunos desafíos que no son solamente ambientales pero también sociales es decir desde la amenaza de la disponibilidad del agua hasta el crecimiento de riesgo de desastres naturales o claramente el cambio climático y en el grupo de investigación que dirijo aquí en el IAC al día de hoy hemos recibido en realidad más de 6 millones para desarrollar proyectos de investigación que usan diseño, diseño, manufactura digital con soluciones basadas en la naturaleza para poder crear soluciones que pueden aplicarse en el espacio construido y uno de estos proyectos en realidad inauguró hace nada hace un par de semanas y se llama comida es un proyecto financiado por el ayuntamiento de barcelona en realidad ha sido uno de los siete proyectos ganadores de la ciudad proactiva que ha sido una convocatoria a la innovación urbana lanzada por la fundación en barcelona y el objetivo era encontrar soluciones desarrollar soluciones para hacer frente a los nuevos retos de la inclusión urbana y de la sostenibilidad en el contexto de la pandemia y el proyecto en realidad desarrolla se trata de un huerto urbano vertical modular inteligente hecho de arcilla impresa en 3d que imprimimos aquí en el IAC con nuestros brazos robóticos y es un huerto para poder cultivar plantas aromáticas pero también plantas comestibles en entornos construidos nosotros hemos hecho un pequeño prototipo aquí que veremos ahora pero la idea es poder aplicarlo en pieles de edificios en espacios públicos y se puede instalar en realidad en cualquier tipo de superficie vertical este era el sitio que teníamos hicimos un análisis solar para entender qué tipo de plantas podemos poner en qué punto de este muro hay una selección que hemos hecho conjuntamente con los vecinos de este tipo de plantas desde brocoli hasta flores que ellos han querido tener para poder cuidar y crear un espacio digamos divertido para ellos y la técnica que hemos usado como os comenté es la impresión 3d con arcilla y la arcilla es un material natural que tiene baja huella de carbono y que tras tras cocerla a baja temperatura se transforma en cerámico no y la fabricación digital aquí nos ha permitido gracias a las máquinas de control numérico nos ha permitido poder customizar el diseño de cada uno de estos componentes según datos relacionados con la viente según datos relacionados con los deseos de los vecinos y hemos producido con la misma velocidad y con el mismo coste componentes que son absolutamente distintos bueno variados uno uno al otro y esto es ha sido como importante para la customización del proyecto y lo hemos desarrollado en el colectivo con export es un grupo que en realidad activa un espacio de huertos urbanos en barcelona y también lo hemos desarrollado en colaboración con las vecinas de pasarse aquí en barcelona y cuidar juntos en realidad este huerto vertical ha sido una ocasión para crear nuevas relaciones entre usuarios del espacio se han formado grupos para tener que cuidar y mantener este huerto vertical y así ha habido una participación muy activa también de la comunidad que es muy importante cuando se habla de introducir estos nuevos proyectos o nuevas soluciones para el espacio urbano hicimos varios workshops donde seco diseño en cada uno de estos de estos componentes del muro vertical y también se crearon a través de este proceso de codiseño varias tipologías decir los propios vecinos dijeron oye no pongamos solamente plantas intentemos de ver cómo creamos un refugio para murciélagos o para insectos o un nido para pájaros y según esto se han creado distintas tipologías digamos en de estos componentes y él y también toda la textura que se ha hecho con la impresión 3d permite una cierta microbiología no crecer encima de estos y en el huerto vertical se ha implementado una tecnología que hace años estamos trabajando aquí en el IAC no la hemos inventado pero la hemos intentado aplicar en el espacio construido que es la tecnología de la tecnología biofotovoltaica biofotovoltaica en realidad se trata de aprovechar la fotosíntesis de las plantas cuando la planta está expuesta en el sol y pasa y hace el proceso de fotosíntesis se generan unos iones en las raíces de las plantas y si si ponemos un cátodo y un ánodo en realidad creamos una batería de estos iones en las raíces de las plantas y podemos generar energía cuánta poca no es un panel fotovoltaico de silicona pero es capaz de auto iluminar un objeto así es decir es capaz de eliminar los costes de iluminación urbana si empezamos a pensar que los elementos urbanos pueden ser auto iluminados usando esta tecnología y a la vez no poniendo verde filtrando el aire ofreciendo huertas urbanas y todos los beneficios estas son algunas de las imágenes finales de cómo ha quedado el proyecto que para los que están en barcelona lo pueden visitar a pocas cuadras de IAC y bueno aquí tengo un video que te va a contar ¿Cómo can digital technologies support us to co-design living systems in our cities, promoting inclusivity and providing multiple ecosystem services? Comida is a 3D printed smart vertical system She too It grows edible plants while converting sunlight into electrical energy using a biofotovoltaic energy production system thus producing the energy for its operation and making itself sufficient The system is built using clay 3D printing and assembled in Barcelona's urban space Aquí se ve el taller de Tony Kumeya con el cual hemos colaborado para producir los componentes. A space dedicated to connecting neighbors with participatory activities that promote environmental awareness. Citizens actively engaged in its development in a co-design process to adapt comida to the local needs and strengthen the sense of community. The project contributes to the construction of local production models that are more self-sufficient, sustainable, and resilient. Y siguiendo un poco la misma línea, el próximo proyecto. A ver si cambian mis slides. El próximo proyecto que se llama Food Voltaic, que es un otro proyecto financiado de investigación que hemos estado trabajando en los últimos años y se trata igualmente o parecido, digamos, en un componente urbano para pisos o paredes que permite plantar y crecer, pero también, digamos, es un elemento que está diseñado de una forma. Bueno, esta es la tecnología biofetovoltaica que ya la hemos visto y la hemos explicado. Pero lo interesante aquí es que todo su diseño se ha creado de una forma para poder colectar el agua de lluvia y poder redirigirlo a través de las distintas superficies, los distintos patterns en estas superficies, redirigirlo donde se necesita y donde, digamos, puede aportar para irrigar las plantas. Del otro lado, cuando esta solución se implementa en escala, digamos, de un, por ejemplo, Green Corridor en una ciudad, lo que es interesante es que tiene un impacto muy positivo en todo el tema de riesgo de inundación urbana, porque es capaz de absorber el agua y limitar el riesgo de inundación urbana, aparte de tener la posibilidad de aumentar el ecosistema, porque no se trata solamente de traer plantas y verde en el espacio público, también se traen insectos y pájaros, se crea un ecosistema de polinadores y en realidad empezamos a diseñar, como decía al principio, no solamente para humanos, pero también para el ambiente, es decir, según cómo se mueve el sol, según cómo se mueve el agua y también para otras especies tipo pájaros y animales. Aquí me gustaría decir que en términos de análisis urbano y de escalar algunas de estas propuestas en escala territorial, también es importante usar herramientas que nos permiten mapear y nos permiten visualizar una serie de datos o de big data en las ciudades, desde detectar, por ejemplo, zonas de riesgo, lo que decía antes, por ejemplo, de inundaciones urbanas, hasta localizar áreas que su ecosistema necesita cierto refuerzo. Y en términos de herramientas digitales, es también importante entender que para conectar las distintas escalas de operaciones en las ciudades, necesitamos crear nuevas interfaces para diseñar, interfaces que nos permiten, abajo a la izquierda veis una de estas, nos permiten simular situaciones existentes, pero también medir el impacto ambiental, ecológico, ecosistémico, etcétera, de las posibles soluciones que nosotros como planeadores o como diseñadores planteamos para la ciudad. Y cuando queremos aplicar soluciones en el espacio urbano, siempre nos encontramos con, digamos, el desafío de que tenemos que cumplir muchos objetivos, ¿no? El espacio urbano es muy complejo y hay que balancear muchos objetivos y hay herramientas que nos pueden ayudar a hacer esto. Es decir, hay herramientas precisamente llamadas así como multi-objective modeling, es decir, modelar para poder cumplir distintos objetivos y a través de estas herramientas y a través de insertar los distintos criterios y los objetivos, por ejemplo, en términos de niveles de contaminación o de visibilidad económica. Es decir, uno puede empezar a valorar muchos objetivos y tener una serie de resultados de los cuales se puede elegir el más óptimo según el contexto o según las necesidades de los distintos stakeholders o los usuarios. Y otra posibilidad, digamos, aquí es empezar a crear, por ejemplo, esta es una interfaz que nos ha permitido detectar dónde se puede crecer, dónde se pueden crear huertos urbanos y no solamente a través de información de cuánta superficie o cuál es la orientación, pero también a través de datos relacionados con la calidad de la tierra o datos relacionados con la densidad de los barrios, datos relacionados de si existen o no ya mercados y espacios de producción de comida, datos relacionados con el GDP de las personas que viven allí, etcétera, etcétera. Es decir, se trata realmente de... es difícil de decir que en el espacio urbano hay solamente una solución de diseño que puede cumplir el brief, ¿no? Y esto es muy interesante. Y bueno, cuando estamos trabajando con sistemas vivos, también hay proyectos que hemos estado trabajando que nos interesan mucho y que están relacionados con la adaptación, ¿no? El retrofitting, porque hay muchos edificios existentes y construir algo desde cero hoy en día es mucho más fácil que traer soluciones en espacios construidos muy densos. Entonces, este es un proyecto que se llama Microspace y es un piel de edificios que está hecho de madera, utiliza un sustrato para permitir que crezca el mycelium, el inserio, y la parte interesante de este organismo es que no es solamente comestible, también se puede convertir en un material de la construcción. Claramente, una vez crecido y una vez muerto, el mycelium tiene unas propiedades mecánicas fantásticas para poder crear ladrillos o superficies de construcción. Entonces, en realidad, bueno, esto es un ejemplo y se ve que las propiedades mecánicas nos permiten crear material constructivo, lo cual también de alguna forma cierra el ciclo dentro de un protocolo y principio de economía circular, crecemos nuestra comida, pero también crecemos nuestros materiales en el espacio urbano y luego esos materiales vuelven a las ciudades como nuevo material de construcción. Estos son algunos de los primeros prototipos que hemos hecho y que hemos recibido financiación para poder implementarlo en un proyecto piloto mucho más grande. Estos son algunos de los prototipos que estamos planteando para el espacio público, de crear pavillones y espacios enterados que uno puede crecer comida y crecer sus materiales. Bueno, cerraré la charla con este tercer tema que tiene que ver con la participación. Es interesante destacar que en estas nuevas ciudades y los entornos de vida, las personas en realidad volvemos a tener un rol muy fundamental. participamos en el crecimiento de estos espacios, en su desarrollo y en muchas ocasiones, necesitamos estar allí para mantenerlos y así tomamos conciencia de su valor, de su importancia, de su importancia también para nuestra existencia. Y sin embargo, como diseñadores también de alguna forma debemos facilitar la participación de las personas desde los primeros pasos del diseño. Y en algunos de nuestros proyectos hemos intentado cuestionar los procesos existentes de participación, del diseño participativo en el espacio urbano. son unos procesos que, de un lado, permiten realmente incluir cierta gente, pero la mayoría de estas reuniones tienen muy poca gente que participa, siempre la misma gente, y esto no puede ser representante para una comunidad entera. Entonces hemos pensado cómo podemos aumentar esta participación, cómo podemos crear herramientas que la gente puede participar y compartir sus deseos, sus necesidades, sin ni siquiera tener que estar en una reunión. Y hemos desarrollado un proyecto que se llama Super Barrio. Es un videojuego. Hemos usado genificación para crear una interfaz de diseño participativo y lo hemos hecho para implementarlo en la supería de Barcelona. No sé si, bueno, me imagino que todos sabéis, el proyecto de la supería de Barcelona es parte de la movilidad urbana de Barcelona y consiste en unas manzanas de 3x3 en las que el tráfico interno en realidad se reduce solamente a los residentes y todo el tráfico pasado circula por el perímetro de estas supermanzanas. Y con la supermanzana se estima que el 77% del espacio se devuelve a las personas como espacio público peatonal, ¿no? Y la primera supermanzana piloto implantada se hizo aquí al lado del IAC, como a dos cuadras. Y aunque todo este espacio público se ha querido ofrecer a los ciudadanos, lo que vimos es que se creó un desacuerdo público inmerso. Personas que luchaban por un sí o por un no en el proyecto y gente que estaban en contra, quiero decir, no querían un espacio público adicional. Es que era como muy, muy interesante, ¿no? Y hablando con la Junta de los Vecinos, hemos intentado entender mejor qué pasaba y nos dimos cuenta de que los vecinos no se sentían implicados en este cambio. Tenían dudas que iban desde la muy simple cuestión de dónde iban a aparcar su coche hasta cómo se veía afectado su negocio. Y con el Super Barrio decidimos poner sobre la mesa una nueva herramienta para diseñadores, pero también para los ciudadanos y también los administradores. Es decir, el juego invita a los ciudadanos a diseñar diferentes propuestas para el nuevo espacio público, permitiendo al mismo tiempo la recopilación de datos sobre sus deseos y sobre sus necesidades. Y nuestro principal interés ha sido de crear una herramienta como un modelo educativo bidireccional. Es decir, de un lado sí que nosotros como diseñadores o los que tomamos decisiones podemos tener información sobre quién necesita la gente, nos educamos sobre esto, pero a la vez la comunidad, los ciudadanos, se pueden educar del impacto de su decisión. Un ejemplo muy claro que vimos era que la gente llenaba, usaba el juego que aquí a la izquierda podéis ver que se pueden elegir distintos elementos urbanos, desde un árbol hasta un huerto vertical, hasta un playground para los niños, hasta un generador de energía eólica. Y vimos que la gente usaba mucho los árboles creando espacios verdes porque creían que era lo mejor para la ciudad, que era lo más sostenible. Pero cuando empezaban a ver el impacto en términos, aquí se ven, no sé si está muy claro, el impacto en términos de economía, de la cantidad de agua que se necesita para que se mantenga esa verde, pues se daban cuenta que no era tan sostenible como creían. Y de alguna forma se educaban de sus necesidades, también se educaban de lo que necesitaban los otros, porque hubo mucha negociación entre quién necesitaba uno y quién necesitaba el otro. El Superbario es un proyecto open source, que se puede en realidad descargar en el Google Play. Esta ha sido la primera versión que hicimos para Barcelona, que es la que se puede descargar, pero después de este primer piloto, el proyecto en realidad ha traído mucho interés. Esta es una página web, es un llamado dashboard, donde recolectamos todos los datos relacionados con dónde quiere la gente más verde, dónde quiere la gente inmobiliario urbano, dónde necesita la gente más bicicletas, y hemos geolocalizado estas necesidades, y son accesibles a todos los ciudadanos en una web, pero también accesibles a todos los planeadores. Y como decía, el proyecto ha sido financiado de tres hasta ahora proyectos de la Comisión Europea, al principio se implementó en Barcelona, en Génova y en Favara, y en los últimos dos años, a través del proyecto del Urbinar, que es un proyecto de 15 millones para poder regenerar las ciudades a través de soluciones basadas en naturaleza y a través del codiseño, pues hemos podido implementar el superbario y varios de los proyectos que os enseñaba en tres ciudades en Europa, en Porto, en Portugal, en Nantes, en Francia, y en Sofía, en Bulgaria. Y aquí veis la evolución del superbario para Porto y para Nantes, hemos cambiado los módulos según las necesidades de cada ayuntamiento y de cada comunidad, pero también hemos cambiado de alguna forma la gráfica, que nosotros al principio habíamos hecho una gráfica muy de arquitectos, de volúmenes tridimensionales, pero se ve que la gente no entendía mucho, entonces hemos creado una gráfica mixta entre el Google Earth y espacio, digamos, real. Bueno, esas son las más vistas del proyecto, y hemos trabajado en otros proyectos, no voy a entrar en detalles, este es un proyecto llamado Pobles Joc, otra vez en la superilla de la Barcelona, hemos usado herramientas de diseño participativo aumentadas tecnológicamente, aquí en este caso, a través de realidad aumentada, hemos creado unos módulos urbanos que la gente podría mover en ruedas, en el espacio público o en la superilla, módulos de huertos, módulos de mesas de ping pong, es decir, distintos módulos, y a través de la realidad aumentada, los ciudadanos podrían ver datos relacionados con contaminación, con cuánta gente querían participar en varios eventos, y tomar decisiones de cómo mover los muebles para crear una comunidad, y para usar el espacio de una forma dinámica que cambia según estas necesidades. Bueno, cerrando, me gustaría básicamente compartir que cuando comenzamos a enfrentar la arquitectura y las ciudades, no como una barrera estática entre el interior y el exterior, no como un separador de la naturaleza, no como una decisión, digamos, de top-down, de pocos expertos, pero si empezamos realmente a ver la arquitectura y las ciudades como un resultado colectivo, de muchos participantes, como un organismo vivo que actúa y crece con nosotros, y con el medio ambiente, entonces realmente podemos diseñar de formas que nunca hemos visto, o nunca hemos probado hasta ahora. Y es verdad que nos surge pensar nuevas formas de diseñar, de planear y de construir. Nos surge alejarnos, digamos, del modelo industrial, que rendía tributo a la infraestructura del automóvil, y planificar nuestras ciudades como nuevas ecologías aumentadas, entre humanos, naturaleza y tecnología, ¿no? Y diseñar y construir artefactos que no separan, no consuman, no contaminan, no promueven dicotomías, pero al contrario, traen, digamos, la gente junta, las comunidades, producen los recursos que necesitan, ciudades vivas y ciudades resilientes, es realmente lo que espero que podemos estar todos listos para poder implementar a través de algunos de los proyectos que yo os he visto, os he enseñado hoy, pero que mucha gente trabaja en nuestra disciplina. Muchísimas gracias por vuestra atención. Con ganas de compartir, digamos, pantalla de interacción, de diálogo. Muchas gracias, Areti. Bueno, abrimos ahora un espacio de preguntas y a ver quién se anima. Bueno, tenemos cuatro preguntas de Francisco, Isabel, Javier y Mariana. Así que con este orden, primero empezamos por Francisco. Hola. Bueno, muchas gracias, Areti, por supuesto, por la presentación. Muy interesante conocer como estas múltiples perspectivas y casi que deseablemente tendencias de la arquitectura, ¿no? Hacia adelante en esta producción alternativa de ciudad, ¿no? Para mí la pregunta que había estado pensando con algunas cosas que leía anterior a esta plática tiene que ver quizás con la tecnotopía, ¿no? Y una pregunta que puede ser muy tonta, pero me parece muy importante, que es ¿cómo en un mundo tan desigual como el que tenemos, desde distintas latitudes que, por ejemplo, estamos reunidos aquí en las redes, cómo asumir estos retos de producción del diseño, ¿no? En temas de financiarización, por ejemplo, o en temas de estas disimilitudes que tenemos en cómo, por ejemplo, los escenarios de producción están distribuidos en nuestros países, ¿no? No sé si se entiende por ahí un poco la inquietud. Sí, sí, totalmente, es una pregunta muy válida. Gracias, Francisco. Yo, en realidad, bueno, está muy claro, ¿no? Que lo que sí creo es que no podemos ser tecnófobos. Es decir, estamos en un momento en la historia de los avances de tecnología, pero también de los desafíos, que no podemos ser tecnófobos. O sea, hace poco estaba discutiendo, estaba hablando en una mesa redonda y alguien preguntaba, por ejemplo, de todas las tecnologías del big data, ¿no? Y de la problemática que han traído en términos también del consumo energético y en términos también de privacidad y de toda la parte de surveillance. Y lo interesante es entender que algunas de estas tecnologías, por ejemplo, han sido la razón para la cual nos estamos dando cuenta de varias cosas. Si no fuese la tecnología de los big data, no entenderíamos hoy en día que tenemos un cambio climático, ¿no? Y sin querer defender, digamos, la tecnología en sí, lo que creo es que la tecnología siempre tiene que ser un mediador y tenemos que poder realmente ser capaces de customizar nuestras soluciones, de contextualizar nuestras soluciones. En 2011, cuando Vicente Guayart y Willy Muller fueron al Ayuntamiento de Barcelona, trabajé con ellos en un proyecto de Smart City en la ciudad, de sensores actuadores, de unas soluciones, de una guía técnica del espacio público. Y meses después estuve en India porque estábamos haciendo un proyecto de investigación y me pidieron hacer un estudio ahí. Y cuando les dije que sí, ¿no? Perfecto, yo soy experta, ya lo he hecho en Barcelona, ¿no? Y cuando fui ahí me di cuenta que obviamente el contexto era absolutamente distinto. No se podría hablar de, digamos, iluminación urbana cada tres o cada seis metros, cuando no había infraestructura básica, ¿no? Y creo que este es el desafío, es poder realmente implementar, poder ser capaz de customizar las soluciones según el contexto. Y muchas de las cosas que estamos trabajando tienen la capacidad de contextualizarse. Por ejemplo, todo el proyecto de la impresión 3D es interesante porque conjuntamente conjuntamente con UN Habitat hemos hecho un estudio en África con varias comunidades en necesidad y que realmente hemos conseguido hacer como un proceso de participación no solamente del diseño, pero también en la construcción de estos, de estas nuevas, digamos, de estos nuevos barrios, ¿no? Entendiendo la capacidad de gente de cómo construye la tradición de los materiales, cómo aterrizar una nueva forma de hacer, pero no necesariamente de una forma que excluye a las personas, ¿no? Al contrario, de una forma que les puede incluir. Los proyectos de nuestros huertos urbanos, más que todo, no existirían si no hubiesen las personas para mantenerlos, ¿no? Muchas gracias, Areti. La siguiente pregunta, Isabel, por favor. Hola, Areti, ¿cómo estás? Bien, Isabel. Bueno, muchas gracias por esa exposición, fue magnífica, estoy completamente fascinada. Bueno, mi pregunta va un poco a si pensamos de cierto modo la arquitectura como un organismo vivo que respira, que digiere, que se transforma, en algún punto también sería, o llegaríamos a pensar en la arquitectura como un elemento que muere, ¿no? Se pudre y de cierto modo podría incluso regenerarse. Y ahí se me va a la idea de la ciudad, del parcelario, pensar en un parcelario que puede ser arquitectura un tiempo y puede luego esa arquitectura desaparecer y volverse bosque y luego volver a desaparecer y volver a hacer arquitectura. No sé, ¿no? O sea, es como que empiezas a ver ya en una línea del tiempo esa metamorfosis que puede ir cambiando. Fantástico. Sí, pues, primero que todo os invito a venir en la Bienal del Tallinn que estamos organizando conjuntamente con mi colega Lidia Calipuliti en septiembre porque el tema es precisamente esto. La Bienal se llama, la temática que hemos elegido se llama Edible, es decir, comestible y nuevos metabolismos de la arquitectura. Es decir, muchos de los trabajos y de la investigación que trabajamos ahí tiene que ver de cómo el tiempo empieza a ser muy importante en los nuevos, digamos, espacios que emergen, lo digital y lo físico, y la temporalidad, la permanencia como la teníamos en mente cambiará porque las necesidades cambian. Es también impresionante la velocidad en la cual se está, bueno, desarrollando todo el tema del metaverso, ¿no? Se están vendiendo tieras del metaverso, se están creando empleos del metaverso y no soy para nada fan de esto pero esto es otro tema que podemos hablar más adelante pero lo que quiero decir es que algunos cambios en cómo la sociedad se comporta y cómo, digamos, algunos protocolos de interacción cambian, pues esto significa que la arquitectura también tiene que cambiar porque la arquitectura tiene que responder las necesidades de las personas. Ahora, estamos muy lejos obviamente de un metaverso pero no estamos nada lejos y si vemos, digamos, todos los refugiados en el mundo hoy no estamos nada lejos de pensar construcciones que son efímeras y que pueden ser, digamos, para el displaced population de alguna forma y que se pueden usar de distintos momentos y para un cierto tiempo. Muchas gracias, Areti. La siguiente pregunta, Javier. Sí, ¿Yo, ¿cierto? Sí. Hola, Areti, un gusto saludarte, inspiradora de tu tabla, soy fan tuyo porque hace cinco años fundamos el Fab Lab Atacama aquí en el desierto, Atacama. Oh, Javier, qué bueno. Entonces, sí, mi inquietud que yo creo que está en lo que nos comentabas está mucho más cerca yo creo de lo que tú incluso nos induces. Hoy día los niños me toca el Fab Lab nuestro enfocado en transferir todo este conocimiento en la educación, está inserto en programas educativos, en electividades, en la educación media, en el high school, participamos en el Biodesign Challenge, cosas de ese tipo y creo que es mucho más cercano y ahí está mi preocupación porque finalmente el abismo que se está creando de conocimiento, de experiencias, de herramientas, de metodología es abismante. Antes era abismante con una educación un poco más tradicional y hoy día con estas nuevas herramientas es tremendo. Entonces nada, solo comentarte eso y que nos dé una reflexión respecto a la importancia de como transversalizar finalmente toda esta forma nueva de pensar la vida. ¿Qué decir? Yo tengo una niña de 11 meses y estoy súper frustrada de todo esto, ¿no? Es que sigue pidiendo el móvil y hace scroll down, es como una locura. pero ¿sabes qué? Es verdad que cada vez más gente son lo que llamamos digital natives, ¿no? Y que en pocos años en realidad todos habremos vivido la revolución digital antes de nuestros 30 años, lo cual va a transformar toda la población mundial en una sociedad que tiene una conexión digital con el digital muy, muy presente, ¿no? Y creo que efectivamente tenemos que vigilar, tenemos que vigilar porque, digamos, hay mucho riesgo de perder la esencia, no necesariamente el espacio físico, pero la esencia de poder vivir de una forma que no depende necesariamente de unas interconexiones, ¿no? No creo que es imposible, pero también creo que la arquitectura no debería ser romántica. Creo que estamos en un mundo frente a unos desafíos que no hay espacio para romantizar y para, digamos, estar con los recuerdos de cómo debería ser la arquitectura. Tenemos que implementar todo lo que podemos implementar para poder dar respuestas en un mundo que nos está yendo en los manos y el espacio construido es una de las mayores razones, las mayores razones para esto. Entonces, tenemos que ser muy radicales. Estoy haciendo un estudio para la Bienal y la verdad estoy horrorizada de unos datos que enseñan que, bueno, que el cambio climático es mucho más radical de lo que lo presentan hasta los que lo defienden, ¿no? Y es algo que, bueno, hay poco tiempo para poder responder y entonces la tecnología nos puede ayudar en esto. Mariana, siguiente pregunta, por favor. Hola, Rethi, un placer te escuchar, gracias por tu presentación. Mi español no es lo mejor, así que voy a leer mi pregunta. Perfecto. Sabiendo que afrontar el colapso ambiental es urgente y que el sector de la construcción es uno de los principales responsables del consumo de recursos en todo el mundo y comparto esta sensación de urgencia que has apenas hablado, mi pregunta son ¿cómo puede este tipo de investigación extrapolar el ámbito académico y de los laboratorios para ser más accesible a gran escala? Y si hay alguna solución que crees que tenga más posibilidad de implantarse en esta gran escala general. Muchas gracias. Sí, no, gracias a ti. Súper valiente esta cuestión. La única forma que toda la parte, digamos, de investigación e innovación que pasa en centros académicos y no solo, perdón, pasa en centros tipo los pequeños Fab Labs o en centros más grandes de investigación, la única forma es hacer proyectos pilotos, la única forma es juntar, digamos, el mundo académico con el mundo de la industria, con el mundo de la administración. Nosotros intentamos siempre hacer proyectos pilotos, no es siempre fácil de construir un edificio, pero construir una parte de un edificio y a través de los proyectos europeos es importante porque nos da la posibilidad de poder estar en consorciums, en partnership, digamos, con ciudades, aparte de centros académicos y de investigación de la industria. por consecuencia, es decir, las administraciones están ahí para ver la aplicación de estas nuevas soluciones y qué significan para los cambios necesarios que se tienen que hacer en regulaciones o en distintos procesos de la gobernanza de la ciudad. Así que estas entre conexiones y colaboraciones y las aplicaciones del proyecto piloto es la única forma. Lo de escalar en escala más, digamos, territorial, pues hay distintas posibilidades. En el proyecto que os mencioné del Urbinat me enfoque solamente en dos de las cosas que pasan ahí, pero lo podéis mirar y ver, digamos, que una gran parte del trabajo que se está haciendo ahí es como soluciones de regeneración urbana muy drásticas en contextos, digamos, también de ciudades un poco complejos, ¿no? Con comunidades bastante pobres, con construcciones de mala calidad y, bueno, este trabajo ecosistémico, la idea de renaturalizar, de hacer rewilding y traer otras especies son estrategias muy, muy importantes para la escala urbana, más bien la escala, digamos, territorial no urbana. Muy bien, aprovechando esta última pregunta, aproveito también para agradecer al pessoal del Brasil el esfuerzo que está haciendo todo el máster por intentar interactuar en español, ¿no? Ahí Mariana falou muy bien y agradezco a todo el pessoal del Brasil que está dando mucha fuerza, está hablando bien en español y está todo el mundo entendiendo, ¿no? Eso agradezco mucho. Arety, agradezco mucho tu conferencia fantástica, magistral, claro, a mí me tienes acostumbrado porque, bueno, pero te he escuchado en español, cosa que no te había escuchado antes, siempre, ya sabes que yo entiendo la mitad, esta vez he entendido la otra mitad, o sea que ha ido bien, te agradezco enormemente y me dirijo ahora a los estudiantes de la maestría, claro, esta es la escala final también de todas estas cosas que estamos pensando, ¿no? Arrancamos y ahora estáis viendo cómo el equipo de Arety ha hecho un proyecto para la supermanzana y empezamos este máster con Salvador Rueda hablando de qué era la supermanzana y cuál era la teoría y fijaros a dónde llega, al final de la historia, es decir, a la aplicación, a la realidad, a la transformación real de esos espacios, por lo tanto, es muy ilustrativo toda esta conferencia de que no estamos intentando hablar de, digamos, desde lo abstracto, es cuando más real es la palabra próximo y era parte de la intención de este máster llamarlo así por el juego de palabras que existe entre la temporalidad de lo próximo, lo que está por venir ahora, inmediatamente, pero también lo que podemos tocar, lo que está cerca, lo que está próximo a nosotros y esto es una demostración, evidentemente estáis en el último módulo que ya hablamos de todas estas cosas de interacción social, vamos a tener una serie diferente de profesores hablando de todo esto, por lo tanto, es muy ilustrativo que desde el mundo de la arquitectura, desde el mundo del urbanismo, desde el mundo del diseño, esto tiene fin, tiene objetivos concretos, transforma la vida de la gente de una manera real, por lo tanto, espero que saquen muy buen provecho digamos de todo lo que han visto hoy y para los que nos escuchan en general, también decir y recordar de que se va a lanzar próximamente dos líneas de becas para nuestro máster online, una es, la vamos a repetir, la bolsa Jaime Lerner, es una beca especial para todos los estudiantes de Brasil, este año vamos a repetirlo probablemente en colaboración con la Unifor, la Universidad de Fortaleza, estamos organizando eso, estamos organizando también probablemente una cosa similar en Uruguay con la ORT, la universidad de allí y así estamos trabajando con diferentes universidades para lanzar, vendrá ese periodo pero también recordarles que está abierto el periodo de aplicaciones y bueno, vamos, estamos como bastante ilusionados o muy ilusionados con todo lo que hemos visto este año, vosotros para nosotros sois pioneers, sois los primeros, son los primeros estudiantes de este curso y van a marcar también un poco el nivel de todo esto, van a marcar un poco el patamar que sería en portugués el, él, Laura, me ayuda, patamar, ¿cómo se habla? Ahora que no se habla para español, ¿está? Yo tampoco. Entonces, creo que creo que en ese sentido están siendo unos ciclos de conferencias súper, súper interesantes, no sé, vamos a finalizar, no sé Ariadna si puedes decir quién vendrá ahora, el próximo. Sí, la siguiente clase magistral es de Marcelo Feiden, un arquitecto de Buenos Aires, pero no quiero hacer spoiler, así que os esperamos a todos el día 31 de marzo, la verdad que es un personaje muy interesante y además actualmente es director de una de las escuelas de arquitectura más importantes de Latinoamérica, que es la Escuela de Arquitectura de Itela. Agradecer enormemente por supuesto a Areti, yo no conocía tu trabajo en profundidad y me quedo muy fascinada especialmente el proyecto Comida, bueno, me interesó todo, la presentación, los vídeos, todo maravilloso, pero el proyecto Comida es maravillosamente bonito y lo ves, ¿no? Lo ves, ves la cerámica en 3D, ves a las personas haciendo las plantitas, no sé, me parece bellísimo, así que enhorabuena. Muchas gracias a todos y nos vemos el día 31, los que nos ven desde Facebook y a los alumnos del máster, mucho ánimo para seguir, que ya queda el último módulo. Gracias chicos, seguimos. Gracias a todos. Buenas noches. Chao. Gracias a ti. Chao.